¡Aplausos! No es un volcán, es un ruidoso bar Hay broncas sin parar Al son del jazz Te pondrás zapatos de charol Al son del jazz Con su trompeta, Luis, el blues dará color Al son del jazz Corazón, bailemos sin control Te voy a recetar una aspirina o dos Por si te encuentras mal, que llegues al final Al son del jazz Oh, las cosas oyen que esperas bailar Al son del jazz Oh, sus niñas hasta el suelo se caerán Al son del jazz Que esa brocha le la toca Que su madre se desmaye Deje mi, su niña, sí Al son del jazz Vamos, ven, se enciende la ciudad Al son del jazz Al son del jazz Al son del jazz Se van a provocar mis medias salvajas Al son del jazz Al son del jazz Navegas, me llevaría a un lugar Hay Ginebra y Rony Al son del jazz Al son del jazz Al son del jazz Al son del jazz El jazz Muchísimas gracias El jazz Al son del jazz